Medicare es un programa de seguro de salud del gobierno para las personas de la tercera edad y las personas con discapacidades. La cobertura de Medicare se divide en diferentes partes. La parte A de Medicare es un seguro hospitalario y paga por su atención médica cuando usted está internado en un hospital. La parte B de Medicare es un seguro médico y paga por las visitas a su doctor, pruebas de laboratorio, exploraciones, equipo médico y quimioterapia intravenosa. Las partes A y B juntos se denominan Medicare original. La parte D de Medicare es cobertura para los medicamentos recetados. Los planes parte C, también denominados los planes de Medicare Advantage, son vendidos por compañías de seguros privadas, son una alternativa al Medicare original e incluyen servicios cubiertos bajo parte A y B. Muchos planes parte C cubren los medicamentos recetados. Si usted tiene Medicare original o un plan parte C sin la cobertura de los medicamentos recetados, usted puede querer considerar comprar un plan parte D si usted desea cobertura para el costo de sus medicamentos recetados. Los planes parte D son vendidos por compañías de seguros privadas. Lo que usted paga mensualmente para un plan parte D se llama su prima. Su prima mensual parte D dependerá del plan que elija y su nivel de ingresos. La parte D tiene un deducible anual que es una cantidad que usted paga primero antes de que el plan comience a pagar por sus medicamentos recetados. Después de pagar el deducible, Medicare paga el 75% de los gastos de sus medicamentos y usted paga el 25%. Lo que usted paga se llama su gasto de bolsillo porque los paga de su propio bolsillo. Los gastos de bolsillo no incluyen su prima mensual. Cuando los costos de sus medicamentos de su bolsillo alcancen una cierta cantidad, Medicare cubrirá el 95% de los costos de sus medicamentos durante el resto del año. Hay algunos términos adicionales que son útiles para entender sobre la cobertura de medicamentos recetados. Medicamentos de marca son medicamentos recetados con un nombre específico de la compañía que lo vende. Medicamentos genéricos son medicamentos con receta que contienen la misma sustancia química que el medicamento de marca. Medicamentos especializados son medicamentos con receta que tienen un costo alto, son de alta complejidad o requieren un manejo especial llamado toque alto. Muchos medicamentos para el cáncer se consideran medicamentos especializados. El formulario es una lista de medicamentos con receta que un plan médico cubrirá. El formulario típicamente se divide en diferentes niveles. El nivel del medicamento que usted toma determinará cuánto usted tiene que pagar por ese medicamento. Usted debe asegurarse de que el plan que elija cubre los medicamentos recetados que toma. Usted también debe preguntar si el plan requiere que consiga sus medicamentos de una farmacia específica y ¿el plan le cobra menos si usa una farmacia de pedido por correo? Es importante inscribirse a un plan parte D cuando usted sea elegible por primera vez para Medicare o pagará una tarifa de multa de por vida si decide inscribirse en un plan de la parte D en el futuro. Si usted tiene otra cobertura de seguro de salud de un empleador, por ejemplo, es posible que usted pueda esperar inscribirse a un plan parte D sin pagar una multa. Usted tiene la oportunidad de cambiar su plan parte D anualmente en el otoño. Durante este periodo anual de inscripción abierta, usted puede cambiar los planes parte D ofrecidos por la misma compañía o cambiar a un plan parte D ofrecido por otra compañía. Es útil revisar sus opciones cada año para asegurarse de que el plan que usted elija satisfaga sus necesidades durante el año que viene. Puede haber programas que le ayudan a pagar por sus medicamentos. Si usted es elegible basado en sus ingresos y recursos, el programa ayuda adicional de Medicare pagará sus primas de la parte D, deducibles y montos de coseguro. Este programa también se llama subsidio por bajos ingresos. Si usted no califica para ayuda adicional, su estado puede tener un programa estatal de asistencia farmacéutica para ayudar a pagar las primas de parte D o costos de medicamentos recetados. Para una lista de estos programas estatales u otra ayuda con Medicare, llame 800-MEDICARE o visite medicare.gov. Medicaid es otro programa de seguro de salud del gobierno para las personas que tienen bajos ingresos y bajos recursos. Si usted califica para Medicare y Medicaid, Medicaid puede ayudar a disminuir sus gastos de bolsillo para los medicamentos recetados. También hay organizaciones que proporcionan asistencia financiera para ayudar con sus gastos. Para obtener más información sobre Medicare y otros temas, visite triagecancer.org y cancerfinances.org.